Buenas a todos amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Carlos CC World, las novedades de los viernes, aunque lo estoy grabando en jueves porque mañana me espera un día bastante. Así que, pues nada, en cuanto a novedades de esta semana, la principal ya la veis, estamos repletos de arbolitos nuevos que han llegado de caer buen, ya visteis el vídeo ayer para vosotros, para mí es hoy. Y, bueno, pues dos de estos árboles son los que vamos a llevar al taller de bonsai ideas, si os digo la verdad, creo que voy a llevar este juniperaco, ¿vale? Hay que alambrarlo entero, colocar ramas y darle el primer diseño. Y como este lleva bastante trabajo, me va a ocupar bastante tiempo del taller, lo que vamos a hacer es que voy a llevar luego otro más, pues que lleve menos trabajo. Y se me ocurre, por ejemplo, que podemos llevar uno de los acebuchines, estos, que es seleccionar ramas, cortar y luego es todo trabajo de dremel, o sea que eso lo iré haciendo yo por aquí. Y seguramente o ese o este, uno de los dos, no sé exactamente cuál. Luego ya, en el taller del día 18, que es el último taller que va a haber este año de bonsai ideas, pues ya lo pensaré, pero le tengo muchas ganas a este acebuchaco. ¿Qué veis aquí? Así que es muy posible que me lleve este acebuchaco, hagamos selección de ramas, coloquemos y demás. Y otro más. Y luego ya nos despedimos de los talleres de bonsai ideas hasta el próximo año, el día 25 sábado, lógicamente por el día que es, no hay taller. Y el día 1, también sábado, tampoco hay taller, lógicamente. Así que, no sé cuándo empezaremos otra vez después, eso tengo que confirmarlo con David. No sé si el día 8 podrá, si lo dejaremos ya para el 15, o si a lo mejor se quiere tomar un mes de descanso y empezamos ya en febrero con los trasplantes a tope. Así que, no lo sé. Eso haré otro vídeo más adelante, ¿vale? Y os confirmaré cuando volvemos con los talleres en enero. De momento, este sábado hay taller y el sábado 18 también hay taller, que será el último de este año, ¿vale? Así que, bueno, como siempre, todos los que queráis ir, estáis invitados. Podéis ir allí y trabajar vuestros árboles con nosotros. Y pasar una buena mañana, un buen rato allí todos y demás. Así que, pues nada, aquí lo que hay. En cuanto a novedades, esta semana he estado de vacaciones, pero ha sido una semana brutal para mí de... No he parado, hemos estado todo el día por ahí, viendo una cosa, viendo otra, que sí con la familia, que sí con no sé cuántos. Que sí con los preparativos de la boda. Mañana me tengo que ir a entregar unos papeles a Segovia, o sea, que es donde me caso. O sea que... en fin. Por eso estoy grabando esto en jueves, porque mañana viernes me tengo que ir a eso. Así que, pues nada, esos son los árboles que voy a llevar en el taller. Esas son las novedades de Bonsa Ideas. Y no mucho más que contaros, la verdad. Otras veces me enrollo más y os cuento muchas cositas, pero no tengo mucho más. Me voy ahora que se hace de noche y voy a meterme dentro. Hoy jueves por la tarde que tengo tiempo. Mañana cuando llegue de entregar los papeles también tendré tiempo y me pondría a grabar algún que otro vídeo. Pero... Me voy a poner ahora... El primero que me lo habéis pedido mucho. Voy a grabar el vídeo de la Cercoba Nire, de la Porrifolia. La vamos a pinzar un poquito. En este Chama, este Paris, tengo que terminar la parte de la copa. Que hace semanas que lo trabajamos en el taller de Bonsa Ideas y todavía no la he trabajado. Y luego de los que ya tenía míos, pues eso, es desfoliar los que quedan e ir quitándoles las... O sea, quitándoles las hojas y pinzándoles un poquito, cortando ramas que sobren en el diseño y todo eso. Los dos arcesos que tiene la rama de sacrificio enorme, posiblemente esa rama se la acabe cortando. Y que el año que viene saquen una nueva rama de sacrificio. Y ya está. Y así poco a poco iré haciendo diseños, ¿vale? Y trabajando arbolitos. En cuanto a los nuevos que han llegado, no sé si alguno, a lo mejor me pondré a trabajarlo yo aquí solo, fuera del taller de Bonsa Ideas. Es posible. Y que me ponga yo aquí, lo alambre entero, lo trabaje. Y si tengo alguna duda, se la pregunta, David. Porque, bueno, son bastantes árboles. Y, como digo, quedan dos talleres este año. Y el año que viene, en enero, el año que viene, dentro de un mes. Depende, porque luego ya a finales de febrero, principio de marzo, empezamos a tope con los trasplantes. Y yo a finales de marzo me caso y desapareceré un mes o dos del mapa. O sea que tengo que tener, antes de mitad de marzo, todos los trasplantes hechos. Así que me liaré con diseños, aunque no me dé tiempo a llevarlo a los talleres ya. Y luego puedo llevarlos a los talleres simplemente a que David me corrija o me vaya diciendo, pues yo esto lo voy a ir así y esto lo voy a ir así. De todas formas, yo tengo un chufe con David y, bueno, le mando WhatsApp y él me contesta y no hay ningún problema. Así que, pues nada más. Esto es el vídeo de novedades de hoy viernes. Y mañana a las 10 de la mañana, como siempre, estaremos en directo en el taller de Bonsa Ideas. Me llevaré mi tablet, donde os iré contestando en directo a todas vuestras preguntas que tengáis en el directo. Hay veces que, no sé por qué los directos, las preguntas no me las actualizo al momento. No sé si era problema de la tablet o del internet allí o no sé. Pero bueno, si no, insistidme que os acabaré contestando. Así que, pues poquito más que deciros. Que esta semana, aparte de temas familiares, ya me he dedicado a poner todas las luces de Navidad. Todavía me queda dentro de casa alguna cosilla, aunque eso ya se va a encargar mi chica. Aquí de las cosas peligrosas y subirse a las alturas ahí me cargo yo. Así que, pues nada, ya os haré, cuando llegue la fecha, os haré un vídeo navideño felicitando las fiestas y demás. Y enseñaremos todas las luces y demás. Que las tenía que haber enseñado ya cuando... Ya para ese vídeo, pero bueno, ya la sorpresa ya se ha perdido. Pero bueno, es lo que hay. Y bueno, todo lleno de cables por ahí, las luces. Es lo normal. Así que, pues nada más. Esto es todo por el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dale like, suscribíos al canal si no estáis suscritos. Seguidme en las redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok. Cualquier sugerencia que tengáis, ponérmela en los comentarios, dudas. Si queréis asistir a los talleres, ya sabéis que tenéis que llamar a David. Me ha comentado también David que David ya no llama. Si queréis asistir al taller, tenéis que coger vosotros y llamar a David. Si es posible, antes del viernes. Porque así David se hace una idea. O bueno, lo podéis llamar el mismo viernes, si queréis. Pero así David se hace una idea de los que van. Y una vez que seamos siete o ocho, porque bueno, siete, porque ocho ya estamos muy apretados. Una vez que seamos siete, ya los siguientes que llamen ya dice que no hay sitio y ya está. Pero llamad con tiempo. Si podéis llamar el mismo lunes y confirmar, oye, que voy el sábado y reserváis vuestro sitio, pues ya está. No hagáis por favor el, oye, resérvame el sitio y luego no vengáis. Intentar ser un poquito que va la gente que sí quiera venir y que tal. Así que bueno, miércoles, jueves, le llamáis y le decís, oye, que me acerco el sábado. Ya está, ya os reserva vuestro sitio y os venís, ¿vale? Así que yo lo entiendo porque es muy pesado estar detrás de la gente. Oye, tú vienes, tú vienes y llamar a toda la lista. Entonces, quien quiera venir, que llame a David, reserve su sitio. Es gratis y ya está. Es gratis y bueno, allí hay una cajita. Si queréis dejarle luego la voluntad a David, pues ahí está, ¿vale? Así que nada más. Nos vemos mañana a las diez en el directo. Y como siempre, el domingo subiré uno de los vídeos de los árboles que trabajé en el taller. Y el lunes el del otro árbol. Y así iré haciendo contenido durante toda la semana y demás. Cuando ya no haya talleres en navidades, pues me tendré que buscar las mañas para tener vídeo diario. O saltarme y no hacer vídeo diario y ya está. Porque sé verdad que el tema de los talleres, los directos y los vídeos que grabo en el taller me ayudan mucho a tener vídeo que es prácticamente diario toda la semana. Ayer fue el único día, ayer miércoles, que no hice vídeo después de casi cinco o seis meses subiendo vídeo diario. Y me sentía mal. Bueno, esto es así. Cuando se puede, se puede. Y cuando no se puede, no se puede. Un abrazo para todos, amigos. Ahora sí me despido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Diez mil tiros. Hay que enrollarse para llegar a los diez minutos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.